¿Qué es el artista de los niños? ¿Qué es el artista de los niños? Uno no sabe si va a ser artista o no. Lo que sí seguro es que desde muy pequeño me gustó mucho pintar, dibujar lo que hacen los niños, pero aquello siguió en evolución. ¿Qué es el artista de los niños? Siempre la gente quiere identificar a un artista con un estilo o con una forma específica de trabajo y no moverse de ahí. A mí eso me aburre muchísimo. Al final yo lo que me importa es adaptar las cosas a las ideas que quiero proponer. Para mí eso es lo más importante. ¿Qué es el artista de los niños? Van Gogh siempre ha sido un personaje recurrente en mi trabajo. Primero está reconocido como un genio, pero como pintor, como ser humano, es de lo que tú has soñado ser. De ese reconocimiento que de alguna forma todos por dentro queremos tener. Porque al final tú haces un arte para compartirlo con los demás. Esa es la esencia. Entonces es una gran contradicción de ese Van Gogh que no vivió el reconocimiento. Después su obra se ha reconocido y bueno, ni hablar de eso. Entonces es curioso que Van Gogh en vida no tuvo nada de eso. A veces no tenía, hay anécdotas que a veces nada más tenía un poco de té y una manzana para comer. Pero sin embargo seguía pintando por ese amor o esa locura o lo que se llame, o esa pasión. ¿Qué es el artista de los niños? Chicos, el béisbol viene desde hace mucho tiempo. A mí es el deporte nacional. El béisbol a mí me corre con las venas. Creo que la gran mayoría de los cubanos, hay cubanos que no, pero la gran mayoría. Viene el clásico del béisbol pasado. Hicimos una gran exposición de fresa y chocolate que junté a varios amigos. El béisbol para nosotros es tan grande como el Beni Morebo, la Nieve, como la Bandera, como el Escudo, como Martí. Son todos esos condimentos que forman parte de la identidad de lo que es la cultura cubana, de la nación cubana. Tuve la suerte de ser discípulo del maestro Roscar. Nos enseñó clave, es importante el cartel de cómo hacer, de cómo llegar a la gente. Y de ahí nació el deseo. Después hice algunos carteles de cine. Es una experiencia diferente, es un lenguaje diferente. Pero al final, el espíritu es el mismo. El mismo espíritu con lo que trabajo la pintura, con lo que trabajo la escultura, con lo que trabajo el dibujo. Al final, todo sale del cerebro. La Habana realmente es una ciudad muy fuerte. Hay ciudades míticas en el mundo y La Habana es una de ellas. Y aquí es donde quiero vivir. La Habana es una ciudad muy fuerte. La Habana es una ciudad muy fuerte. Gracias.